¿Tu papá de qué se murió? Es un cáncer gástrico. Un cáncer gástrico. En ese tiempo, yo a pesar que estaba trabajando en la calle, estaba bien, porque ya sabía trabajar, ya había descubierto el don que tenía, y había recuperado mi dignidad. Mi papá cae enfermo grave y yo tomé las riendas de la situación de... Tú que habías sido el más maltratado cuando niño, el que se suponía no era su hijo, el que además se había ido de la casa, la vuelta la vía, ahora le toca hacerse cargo a su papá y decide hacerlo. ¿Aquí en el corazón mío? Cuando me tocó hacer lo de mi papá, lo hice con amor. Porque pude, lo vi tan débil, tan expuesto, tan vulnerable, que ni siquiera en mi mente, en mi corazón, hubo espacio para decirte, mira, nada, sino que papá... lo cuidé. Contraté una ambulancia para trasladarlo. Lo llevé al hospital, le pusieron una sonda. Nunca. Ni ayer, ni hoy. Ni mañana. No me deseas llorar a mí, güey. Hay espacio para odio. No tengo tiempo para odiar, Martín. Ni siquiera para el güeyón que abuso de mí. Lo dije y qué, güeyón. Ni para eso tengo tiempo, ni espacio para mi corazón, para el güeyón que abuso de mí. No hay en mi corazón espacio para eso. Yo estoy hecho para amar, para cuidar, para pelar. ¿Quién abuso de ti? Un bastardo buleado. ¿Un vecino? Eso no había contado nunca. No sé por qué a ti, Martín. No sé por qué. No sé por qué. No, puta, no, no, no. Sí, puta. O sea, a veces hablar las cosas, güeyón, hace que uno... Ni mis hijas saben, güeyón. Ni mis hijas ni siquiera las preparé, güeyón. Que iba a hablar de esto, no sé por qué. ¿Tu mujer sabe? Obviamente. ¿Y eso lo tenías guardado todos estos años? Cinco, cuantos, cuarenta años. Este vecino vive, no sabes. Estuvo en el funeral de mi mamá, güeyón. En el velorio. Fui a dar cara y yo acepté su pésame, güeyón. No, no, güeyón. Cuando ahí yo pude haber reaccionado, haberlo encarado, haberle... No, no fui capaz. Ahora me dio a dar la cabeza, hermano. No, tranquilo, güeyón. Se puta, está usted. Es que, ¿sabes que los abusos son... Son mucho más de lo que uno piensa, güeyón? Y... Yo, mira, la carencia, la carencia de cariño igual... Afecta... Trae, porque... Al final yo salía a buscar lo que no encontraba en la casa, güeyón. Tal vez me confundía con la güeyón. Dejá, va a ser. Pero también no te culpís, eres un niño. Un niño que busca cariño, que no tiene las cosas en ese minuto muy claras. Por eso, si están llorando. A lo mejor con esto ya, con este martín, voy a dejar de llorar, de andar llorando. Es que me dejaste... Es que nunca me lo he imaginado. No tengo espacio para el bodio. Mi corazón no está hecho para bodiar. Mi corazón está hecho para amar. ¿No se habla de tu nobleza también? Y de tu mamá. Tu mamá a ti te marcó a fuego. Tú le has sido otro sin tu mamá presente. No sé por qué te lo solté, weón. ¿Te sentís mejor? No sé. No debí. No debí. Hagamos el camino de sanación, weón. Si finalmente lo que decís tú es verdad. Porque no hay espacio en tu corazón, tú podrías ser una persona muy distinta. Y quizás muchas cosas que están pasadas en la vida, o los momentos complicados, los errores también tienen que ver... de una u otra manera con lo que viste cuando niño, weón. Eso es muy fuerte. No hay cosas que... que las saqué. Ni sé cuándo empezó, ni cuándo terminó. Que en el fondo era joven. Yo la cagué porque si supone que este cubano siga abusando. Ahora de viejo que siga siendo la misma weón con niños. Con mayor razón, pues tenés que denunciarlo, weón. Si lo hizo contigo, es muy probable que lo hayas hecho con otros niños. Y tenés que denunciarlo. Cobarde también tal vez fui. No, tú no fuiste cobarde, tú fuiste vulnerado, weón. Tú fuiste vulnerado en tus derechos como niño y como ser humano. Y como dices tú, se aprovecharon seguramente de toda tu ingenuidad, de todas tus carencias, de la situación que estaban viviendo. Y ahora que eres un hombre grande, que eres papá, que eres abuelo, obviamente, no sé de dónde sacaste fuerza. Pero también te estás sanando tú con tus propios medios. Y este gallo vive, weón. Vive. Y está impune. Y eso no puede ser. El sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, weón. No ha sido capaz de proteger a los niños. No ha sido capaz de dar justicia a los que realmente cosas que están pasando hoy. Mujeres maltratadas. Eso pasa todos los días en nuestro país. Todos los días. Y el sistema no las cuida, no los protege. ¿Qué van a hacer con un weón que le pasó 40 años atrás? ¿Qué van a hacer? Mira, las cosas pueden prescribir legalmente, pero no prescriben en la sociedad. Y mucha gente que quizá nos está mirando y pida, y que era del entorno o del lugar, sabe de quién está hablando. ¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿Qué te ha dicho tu mujer con respecto a esto? Sí. Mi Giovanna lo único que dice, que me ama más que más. Que me ama mejor. A lo mejor ella va a estar de acuerdo que lo haya dicho. ¿Qué te ha dicho? 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 Gracias.